44 años, 44 rostros, la cumbre de la diversidad. El día de hoy tengo unos invitados especiales que vienen a platicarnos de todo este gran evento que se está llevando a cabo. Y Antonio Cuadros, es un gusto volverte a tener con nosotros, junto con esta gente que forma parte de esta cumbre de la diversidad, que están aportando cosas muy importantes, pues precisamente para la diversidad y para toda la sociedad en general. Bienvenido, Antonio. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido, Stavio. Amigo querido, muchísimas gracias, Camesco Televisión, por esta oportunidad que nos dan siempre de difundir nuestro trabajo y lo que estamos haciendo. Efectivamente, Fundación Cuadros y Rostros, a través de otro de sus programas que tiene, que es el de la diversidad, realizamos ya la quinta edición de Los Rostros. ¿Qué son Los Rostros? Este es un cartel, una iniciativa que iniciamos en el 2018, donde retratamos a diferentes personajes de la población LGBT, de todos los sectores que conlleva la población LGBT. Y hacemos un cartel ante el Senado y ante la Cámara. Fue un éxito rotundo en el 2018 retratar estos 40 años 40 rostros. ¿Por qué el número, Toto? Son 40 años en el 2018 que se celebraba la marcha LGBT en México. Entonces, al dar el cuadrante, nosotros dijimos 40 años 40 rostros. No supimos ni creímos que iba a ser de tal impacto esta visibilidad y la repetimos en el 2019 con 41 años 41 rostros. Y así sucesivamente hasta llegar a estos cinco años, donde celebramos 44 años de la marcha, 44 rostros, ya en su quinta edición, este proyecto que ha sido maravilloso. Aún en pandemia pudimos lograr no sacar el evento como en las otras emisiones, pero logramos hacer un diplomado de profesionalización para mujeres trans y para líderes jóvenes de la diversidad, que fue auspiciado por la Cámara y que nos fue también muy bien. Las 20 del 20, los 21 del 21, más un homenajeado nos daban los 42 rostros del 2020 y logramos pasar la pandemia también no interrumpiendo este trabajo del que estamos cumpliendo cinco años. Y ahora, bueno, pues logramos fecundar un proyecto maravilloso ante la Cámara que es la Cumbre Internacional de la Diversidad. ¿Qué va a ser la cumbre? Este es un encuentro donde los 300 compañeros que han sido retratados durante estos cinco años nos vamos a dar cita ante el Congreso de la Unión para platicar justamente de los derechos humanos de la población LGBT y su visibilidad hasta este año ya, 2023. ¿Por qué hacer esta cumbre de total relevancia? Estamos a un año de las elecciones en el Estado de México, a dos años del cambio de gobierno en el país, completo en este tema federal en el que, pues tú sabes, hemos vivido altas y bajas en el contexto de gobierno. Y bueno, para nosotros como población diversa es muy importante también dejar claro nuestro papel, ya no ser como lo que le pasó a las mujeres 40 años en este país, solamente una cuota o solamente un voto a favor, sino saber también qué hay detrás de esa diversidad en todo el país. Porque como lo verás, bueno, hoy te traje un ramillete de personas increíbles de todos los sectores. No son todos los sectores que representa esta población, pero sí son ellos parte de la nueva mesa directiva que conformaremos esta gran cumbre, Toto. Oye, qué padre, la verdad es que felicidades por seguir trabajando en esto y como dices, son representantes de diferentes sectores de la sociedad que necesitan ser escuchados y que son escuchados y que orgullosamente y dignamente, ahora sí que representan lo que son como seres humanos, como personas, independientemente de las preferencias sexuales que uno pueda tener. Como seres humanos están representando ese sector de la sociedad y el día de hoy vienen a formar parte de esta cumbre internacional. Entonces, ¿qué te parece que nos vas presentando a cada uno de ellos? Claro que sí, mira, me encantaría que ellos también te platiquen un poco. Primero, primeramente voy a pedirle a nuestro compañero Antonio Cortés, quien será director de los contenidos justamente de esta cumbre. Él es un digno representante de la diversidad en mesa y además con toda la experiencia como asesor ante congresistas y senadores. Antonio Cortés. Pues agradecer. Muchas gracias, Cuadros, Toto. El espacio, sin duda, esta cumbre marcará la historia de la lucha de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque somos las personas que vivimos esa discriminación, ese sesgo social que ha sido de manera estructural, al igual que las mujeres, la diversidad sexual lo vive y somos nosotros, nosotras, los protagonistas de esta cumbre. Por mucho tiempo se hablaba de qué es lo que nosotros, nosotras necesitábamos, pero qué mejor, que las diversidades expongamos en una cumbre institucional que necesitamos y cómo lo necesitamos. Nunca más vamos a permitir que las democracias sean y se implementen sin la diversidad. Si nosotros nos alejamos y estamos fuera de la toma de decisiones, también nos volvemos parte del problema. Entonces hemos decidido tomar un papel activo en la toma de decisiones y en cara a las elecciones del proceso en el Estado de México y en la Cámara Federal, ambas cámaras, el Poder Ejecutivo Federal y los estados que cambian de gobierno, es importante que la diversidad se organice y comience a trabajar. Porque también tenemos gente que dice saber lo que necesitamos cuando la realidad es que no. Cuando la realidad lo que se tiene que hacer es un ejercicio, como es esta cumbre, donde se escuche a todas las personas. Oye, qué padre, y no solamente es como una marcha, como lo que se lleva a cabo, sino en esta cumbre se dan reunión y están hablando de política, están hablando de educación, están hablando de derechos. Entonces, no nada más es hacer las cosas por hacerlas, sino de verdad darle algo de valor, algo de peso, algo agregado a todo el trabajo que ustedes están haciendo. Qué padre lo que haces, Antonio. Desde la vista en la que nuestro compañero habla, nos vamos hacia otro polar, también importantísimo, que ha dado una visibilidad importantísima a Toto en estos últimos años, que es justamente esa violencia contra las mujeres trans. De por sí en este país se ha hecho una gran historia y un margen brutal para el asesinato y violencia en contra de la mujer, pues ellas, las mujeres trans, no se han quedado atrás. Y es ella, Megan García, presidenta de Lucha y Fuerza Trans, quien también nos acompaña en la representación de todas nuestras compañeras. Pues mucho gusto a todos. Sí, sí me escucho ahí bien. Bueno, la verdad yo me siento muy orgullosa de pertenecer a la cumbre, porque algo muy cierto que estaban diciendo los dos compañeros, Antonio, que pues hay que hacer políticas públicas que realmente hagan el cambio. Porque salir a marchar sí beneficia, pero beneficia más implementar estas políticas públicas y plasmarlas en necesidades. Porque las mujeres trans hemos sido violentadas por años. Hace rato platicábamos con el compañero de educación el por qué yo no terminé mi escuela. Y digo, bueno, no es que nos victimicemos, sino que fue una realidad. Se nos truncó, se nos puso el pie. Y pues si hoy ya hay oportunidades y hay apertura, pues lo correcto es que nosotras nos empoderemos correctamente, ¿no? Desde la base del estudio y a las que nos interesa el activismo para llevar un cambio real a las demás generaciones, lo correcto es prepararnos para poder dar esa enseñanza. Como ejemplo, no replicar discursos de odio, no replicar burlas hacia nuestra persona, porque también dignificar a nosotras como mujeres trans es lo principal. Y qué bueno que tú como medio de comunicación nos apoyes de esta manera, también con reproducciones, con vistas, porque la gente así ve otro tipo de diversidad a la que está acostumbrada siempre a ver. Entonces, nosotras las mujeres trans hemos luchado por dignificar las memorias de las mujeres trans que han sido asesinadas, visibilizando los asesinatos por crimen de odio. Hemos luchado por dignificar a las mujeres trans dentro del sector público de educación. Hemos luchado en la Secretaría de Salud y de Seguridad Ciudadana también implementando los protocolos de actuación. Hemos hecho muchos avances y muchos cambios que realmente, de verdad, las mujeres trans tienen que aprovechar. Y tienen que seguir con esta batuta, porque nosotras, por ejemplo, yo hoy le aprendí a muchas compañeras que han realizado activismo por muchos años, pero mi finalidad también es que repliquen más compañeras y que se sumen a esta lucha, porque finalmente somos parte de la diversidad. Así es. Megan, no es todo lo que la sociedad nos marca. Como dices, de repente hablamos de mujeres trans y la gente se ha hecho una idea falsa de lo que pueden ser todas las mujeres trans. Porque nosotros nos imaginamos a lo mejor en automático lo asocias con, a lo mejor, prostitución, lo asocias con gente que no tiene preparación y ustedes se están encargando de resaltar que no toda la gente o que no todo lo que tiene que ver con diversidad va a ser algo malo, porque también es persona como cualquiera que tiene que estudiar, que tiene derechos y que ustedes los están dando a respetar y que están haciendo que se den ese valor que deberían de tener cada persona, porque son seres humanos como todos, no los que formamos parte de una sociedad y en eso es donde tú estás trabajando. Y fíjate que hay algo que quiero contarte, el tema de la prostitución que hoy se llama trabajo sexual, perdón, esa palabra tratamos de truncarla precisamente porque muchas mujeres pues no tuvimos otra opción. El gobierno siempre nos truncó todo por ser mujeres trans, antes pues nos llamaban vestidas, de otras formas, ¿no? Y hoy todos esos léxicos incorrectos hemos tratado de estarlos modificando para que justamente vean otro tipo de mujeres. Muchas no logramos terminar la escuela, yo te lo reitero, fui una de ellas, por temas de transfobia. Pero si ahorita ya hay apertura, las nuevas generaciones ya no van a tener pretextos para prepararse y demostrar otro enfoque de nosotras las mujeres trans. Entonces yo creo que sí hay que seguir con el dedo en el renglón nosotras y aprovechar también las generaciones que no pudimos terminar, terminar, concluir y dar más ejemplo de lo que ellas van a disfrutar. ¿Y qué mejor que a raíz de una experiencia de vida, de algo que una persona sabe lo que se siente y lo que tú viviste, nos puedas ayudar a salir de eso porque puedes comprender lo que una persona está viviendo al igual que tú, ¿no? Cuadros, qué favoritos. Dígate que una de las cosas bien importantes, Toto, es si yo he entendido toda la vida que he trabajado en la administración pública, que si bien sociedad civil tampoco tenía la obligación de estar preparados para visibilidades, para formas. Yo siempre, tú sabes que he trabajado 18 años la plataforma de la mujer y siempre he dicho en el materia de mujeres, recuerden mujeres, que a ustedes les costó 80 años verse y que pudiera lograrse un respeto a esta individualidad de la mujer y aún así siguen asesinando mujeres, aún así sigue habiendo municipios donde las cambian por un ganado. Es terrible. La lucha de la diversidad sexual tiene 20 años visible aunque la marcha tenga 44 años de celebrarse y efectivamente para mí el que la gente como educador aprenda a visibilizar adecuadamente que no somos un ramillete de una palabra muy dura que ha existido siempre para esta población no de Pú sino que existimos y hemos existido siempre en todos los sectores, en todos los contextos. Para eso me encantaría presentarte la máxima representación que tenemos en los sectores de la cultura en la diversidad que representa a las poblaciones diversas. Dentro de nuestras poblaciones hay más poblaciones y están las tribus, las tribus de ledders, de osos, de vaqueros, de todos los sectores que conforman también de diferente forma ella es la actual reina mushe de la vela mushe de este grupo tan maravilloso en Oaxaca y me encantaría que nos dirigiera ella también su mensaje de las tribus, ella es Mitzari regalado, nuestra reina mushe del año 2022. Hola, buenas tardes a todos, como lo comentaba el maestro Cuadros, independientemente de toda la gama de la comunidad LGBT que existen, los ledders, las trans, los travestis, las dragas, los osos, también existe en el Ixmo de Tehuantepec para ser específicos en Juchitán, esto es en el estado de Oaxaca, las mushes, que somos el tercer género en el Ixmo de Tehuantepec, somos aquellos hombres que biológicamente nacimos varón y adoptamos toda la cultura de la mujer, entonces, yo soy la actual reina ahorita de las auténticas mushes radicadas en la Ciudad de México, ¿por qué le pusimos este nombre? Porque somos todos aquellos mushes que nos salimos de Juchitán para tener alguna carrera, educación, un buen trabajo y no dedicarnos a lo que comúnmente se dedica en el Ixmo de Tehuantepec, que es abordar los trabajos regionales, hacer cocineras, bordadoras, tejedoras, sino que habemos estos mushes que nos quisimos preparar y tener alguna carrera y salir adelante, ¿no? Y también estamos muy contentos que nos hayan invitado a ser partícipe de la cumbre y vamos a echarle todos los kilos para hacer un buen trabajo tanto a la comunidad LGBTQI+, y la comunidad mushe, obviamente. Oye, qué padre, toda una obra de arte desde la forma en la que vienen vestidos y yo quiero que, Antonio, que no sea la última vez que nos acompañas, ojalá que un día podamos contar con tu presencia y si no, nos vamos hasta Oaxaca con ella a hacer un reportaje especial. Yo creo que deberíamos de comprometer a Toto, deberíamos de comprometer a Toto a que presencia también Jamesco, una vela. Sí, claro, de hecho, vamos a hacer un poquito de comercial, en el mes de noviembre en Juchitán, de hecho, se celebra la vela de las auténticas mushes de ahí del Istmo de Tehuantepec y esto es el 18 y 19 de noviembre, están todos cordialmente invitados, ojalá puedan ir a cubrir un poco el evento y estaría magnífico. Para que veas un poco la fiesta de Cuchitán, este tema cultural donde las mushes en Oaxaca no son en su total agresión, son personajes que han nacido para una misión, culturalmente hablando de sus costumbres en Oaxaca, para cuidar a las familias, entonces siempre es muy importante que buscamos en la cumbre, Toto, que la gente logre empatar y logre ver qué somos, qué hemos hecho y de la forma en la que no sólo buscar esta visibilidad o derechos humanos, sino hasta dónde podemos llegar a ello. Me gustaría mucho presentarte una gama muy importante para nosotros que es compartida contigo, que es la gama de la comunicación, también hasta dónde hemos llegado en el contexto de contenidos. Este compañero representa el sector empresarial, él tiene un lugar allá en el Estado de México y representa a los personajes que han abierto estos espacios, prácticamente es con lo que nos conoce la sociedad, con la fiesta, los lugares, la buena música, los buenos shows y obviamente pues él como uno de nuestros grandes directores en medios pues ha dado y persuadido que la imagen hoy a través de las redes sociales es lo que más nos importa y él es el querido Emiliano Gutiérrez. Bienvenido Emiliano. Compañeros, compañeros, ¿qué tal Toto? ¿Cómo estás? Qué gusto de conocerte porque sin duda alguna eres una leyenda ya en este rollo de la comunicación y qué te voy a venir yo a decir de la comunicación si tú te la sabes de volteadas y paradas y a todas pero como sabemos el vínculo comunicativo tiene como un objetivo principal dar un mensaje, enseñar y lo que nosotros estamos buscando como gente que se dedica al medio es precisamente pues hacerle saber a la gente que está ahí afuera detrás de una cámara de un dispositivo móvil que la comunidad es una comunidad muy propositiva muy talentosa y que obviamente hay grandes personalidades que enmarcan esta comunidad con esos talentos que Dios les dio como pues el hecho de poder invitar o transformarse en algún artista gente que se dedica a la vida del porno y estas cosas que bueno luego es mal visto pero sin lugar a duda también es una faceta del arte que tiene la comunidad y hablar de toda la gama que tenemos los artistas cantantes bailarines todo lo que tiene que ver con el arte entonces que para nosotros es un compromiso eso es lo que estamos haciendo educar un poco más a la gente que ve por esta ventana que son las redes sociales la televisión el entender que somos seres humanos que si proponemos a la sociedad o sea que no solamente somos la parte mala de los excesos la droga porque obviamente eso sucede en todos lados pero se enfoca más en nuestro sector eso es lo que nosotros pretendemos borrar esa es la idea que pretendemos quitarle a la gente y educarla y hacerle saber que somos gente que aportamos mucho no nada más el dinero rosa que sabemos que es el que deambula en nuestra sociedad y es el que mayor poder tiene sino también en esta parte del hecho de aportar como seres humanos como artistas y en mi caso aparte de dedicarme también a la comunicación pues soy una persona que inició hace 18 años un proyecto un lugar destinado específicamente a la comunidad que tiene como propósito también dignificarnos ¿por qué? porque es un lugar libre exceso de drogas prostitución es un lugar muy familiar en donde tú puedes ir y encontrar abuelitas mamás de la gente de la comunidad gay entonces es un lugar muy familiar el lugar se llama Opuestos y es un lugar icónico ya en la comunidad gay en el Estado de México entre Espartacus que me imagino que has escuchado hablar de él y Opuestos somos los lugares más legendarios del Estado de México entonces el objetivo primordial en ambas facetas mías como comunicador y obviamente como empresario siempre es darle algo de calidad a mi comunidad y sobre todo dignificar a esta hermosa y bella LGBTTQ 3.1416 porque sin lugar a duda somos la sal y la pimienta de la sociedad y como siempre lo he dicho nosotros ya tenemos el poder y al rato los raros van a ser los heterosexuales y nosotros vamos a ser lo que transita más en nuestra sociedad así que un gustazo estar aquí contigo y de verdad que con todos mis compañeros que nos la vamos a rifar porque vamos a ser algo espectacular vamos a ser leyenda vamos a dejar nuestro granito de arena como lo tiene que hacer cada uno desde sus trincheras y sobre todo pues enseñarle a la gente que sabemos hacer bien las cosas y que obviamente lo hacemos con todo el ímpetu así que gracias por la invitación compañeros admirables cada uno en sus facetas y de verdad que es un placer maestro cuadros formar parte de este grupo porque sabemos que aunque dicen que cuánto le pagamos para estar aquí y cuántos no lo hacemos así simplemente estamos aportando y haciendo lo mejor que podamos hacer así que gracias muchas gracias oye fíjate bueno a lo mejor muy directo y acaba de decir algo tres puntos muy importantes de repente en la televisión que todos conocemos se da esa poca apertura porque todavía nuestra sociedad juega esa doble moral juega esa doble moral donde a lo mejor la gente heterosexual termina haciendo cosas igual o peor o más espantosas que lo que puede hacer alguna persona que tiene preferencias sexuales diferentes sin embargo a veces eso se mantiene como oculto o se respeta porque forma parte de lo que todos conocemos como normal ahora también cuando la gente dice cuánto pagamos cuánto no pagamos yo siempre les he dicho lo he platicado con Antonio todo en esta vida cuesta que no cuesta no vete al oxo y párate por algo a ver si te lo regalan entonces la gente de repente pues ahora sí que hablamos porque la lengua no tiene hueso pero qué padre que tengas ese espacio para poder aperturar y como un medio de comunicación son responsables de verdad somos responsables de proyectar esas cosas positivas no nada más lo malo y de verdad hacer a un lado esa doble moral donde nos espantamos de cosas que bueno que existen que son reales y que no las podemos tapar con un dedo entonces felicidades por ese espacio fíjate Toto que justamente ahorita que tocabas ese punto y que Emiliano está al frente de esta dirección es que hoy en las redes sociales te acercan y te acercan a tus niños a todo absolutamente a todo los niños tienen acceso absolutamente a todos obviamente hablan un genérico porque siempre me salta alguien en mi casa no porque yo sí cuido mucho bueno yo siempre he dicho aguas con quien presume de mi casa es perfecta y mi matrimonio es perfecto porque suele ser que es donde está todo volteado de cabeza entonces ¿por qué si ahora que no hay esta apertura a redes sociales a medios ¿por qué no decirle a las cosas por su nombre y cómo han existido y que ha habido porque en ese progreso ha habido cosas muy positivas justamente le doy pie a esta querida compañera que es una ventana de las más antiguas por las que se nos ha visto a la diversidad y es el show es la noche es el espectáculo el travestismo en México ha tenido una sola cara durante muchas décadas se llamó Francis un espectáculo maravilloso de una mujer travesti y que dio una visibilidad enorme al show pero que siempre antepuso que de política y de derechos de diversidad jamás hablaría porque ella ni siquiera se asumía parte de una población entonces esto las poblaciones pues lo retraen con una gran dificultad hoy tenemos una apertura enorme a los personajes en el show y en el travestismo y justamente esa dirección la toma nuestra querida amiga Chuchu de Coco que es nuestra representante de la vida nocturna muchas gracias chicos pues bueno este orgullosamente chica travesti orgullosamente parte de la cumbre gracias al maestro cuadros y orgullosamente embajadora de mi municipio Coacalco realmente todo el proceso de travestismo ha durado durante décadas considero que todo este desarrollo ha sido un proceso social logralmente adaptable hacia cada uno de nosotros porque realmente este desarrollo no solamente somos un proceso de día un proceso taciturno entonces siempre existimos más en una transformación nosotros creamos arte para el entretenimiento no simplemente somos maquillistas estilistas un desarrollo social o sea siempre somos seres humanos seres que piensan que razonan que tienen carreras que tienen otro desarrollo y no solamente vivimos en grupos segregados que incluso en nuestros municipios del estado de México ha sido muy difícil el travestismo en la misma década en la que estamos pasando no es fácil ser un desarrollador social y por supuesto tampoco ha sido fácil el camino que hemos estado dando yo considero que todos mis compañeros que están aquí demuestran con su estandarte el desarrollo que ellos mismos implementan y que todo esto de la noche y la algarabía las plumas la lentejuela pues nos ha brindado y nos ha cobijado día a día el travestismo es una ventana al mundo que a lo mejor queremos vivir una fantasía solamente por una noche y que podemos desarrollar y causar una alegría un pensamiento un desarrollo social un acto político o inclusive también una muestra de apoyo o de gratitud hacia varias personas son arte realmente todo lo que hacen es un trabajo difícil y la verdad es que forma parte de la sociedad es increíble y de ese punto brincamos y corremos hasta el otro que está tan de moda ahorita en este momento que es el drag queen el drag queen que es una palabra ya ahorita internacionalmente aceptada un drag queen que tal vez no sufrió todas las inclemencias de lo que refiere a una diversidad sexual porque el drag queen se ha visto como un arte el transformismo del travestismo a una magia más efímera para algunos más artística para otros pero es el arte del drag queen y para ello tenemos aquí a una de las integrantes de las hermanas vampiro donde ha habido gran historia para esta comunidad como lo es la supermana y tantos personajes que también hemos tenido que es nuestra querida Marianita 33 que es de nuestras nuevas revelaciones en el drag queen de México y que nos acompaña en esta cumbre bienvenida Mariana hola hola chicos como están pues nada para mí es un privilegio es un honor ser parte de la cumbre como lo es supermana también como lo es Cristo que somos las vampiro y para mí es un halago porque representar cada cada efemilidad de nosotras mismas representar al drag queen que ahora como dice bien lo dice mi maestro cuadros va a emerger y ahora con esta mujer que viene de los Estados Unidos para acá bueno quien no se va a querer meter a ese barco quien no se va a querer sumar a ese barco pero no nomás es sumarse es esforzarse es pretender y es por supuesto esforzarse saber y conocer todo lo que es una temática drag porque no es una no nomás no es una mujer la que se pone los pantalones de un hombre o no es un hombre el que se pone los pantalones de una mujer si no sabes perfectamente que decir que lucir y que escribir en este ámbito y en este ambiente si la fuerza tiene que ser la ventaja de la vida y la ventana siempre va a estar abierta para todos así que por favor muchísimas gracias yo agradezco muchísimo es que es una enorme fortuna pues estar aquí y más que nada es una enorme fortuna andar cargando este gran peso que es el conocer el saber y el pretender estar en algo que va a ser una gran página para la historia claro gracias Mariana y bueno Toto cerraríamos este maravilloso ramillete de compañeros que te he traído esta gama de ventanas abiertas a la diversidad con un tema que para nosotros es primordial en la cumbre que es la educación la educación para nosotros como colectivo como comunidad es yo creo y lo digo yo sin ningún afán de protagonismo pero como director de esta cumbre es una gran prioridad comentarle a mi población como lo he hecho con las mujeres como lo he hecho con cultura o con adultos mayores la preparación es elemental para podernos defender el don de la palabra el don de la sabiduría el saber poderle decir a cada cosa cómo es cómo se desarrolla y poder tener nosotros un documento que avale las habilidades de muchas muchas personas que pueden terminar sus carreras y no truncar sus vidas como lo ha dicho Megan muy bien dejar en ese olvido a los que costó mucho trabajo concluir una una carrera pues para ahora nosotros es muy importante y el trabajo lo desarrolla este compañero y la academia UCA quien él al frente ha tenido a bien hacer este formato de convenio con fundación cuadros y rostros para poder de la manera más sencilla y más económica poder concluir estudios de preparatoria y de carrera eso para nosotros es muy importante porque no es de diversidad es de mexicanos entre mejor preparados estemos podemos hablar mejor y defender mejor nuestras causas y me encantaría que cerrara este segmento nuestro querido compañero el profesor Omar quien va a estar al frente justo de uno de los ejes más importantes que es la educación Omar bienvenido gracias primero que nada pues muchísimas gracias por la invitación maestro cuadros usted me abrió las puertas a esto a esto que yo llamo que hoy en día vengo a revolucionar ya que siempre me he dedicado a la educación pero hoy en día gracias al maestro cuadros abrimos una brecha más para la comunidad gay esa comunidad que no que ha vivido tal vez escondida tal vez no quiere ir a un colegio a estudiar ¿por qué? porque existe una discriminación ¿no? hoy en día yo me presento yo enaltezco mi comunidad a través de mi escuela mi escuela está abierta para todos realmente hoy en día es un halago es harto escuchaba a Megan con su historia y dije wow dije no es la primera vez que me llega una historia como tal y pues para eso estoy para eso estoy para servirles estoy para certificar para titular para enseñarles cómo es este proceso educativo y que no se queden estancados hoy en día pues sí existe la mala información de que si eres transvesti si eres gay te vas a estancar en una estética ¿no? te vas a ir a guardar a una estética o te vas a ir a maquillar a la vecinita o al familiar no queremos hoy en día a transformistas queremos hoy en día a gays preparados para lo que viene y como lo decía Emiliano somos lo que viene y lo que les sigue de lo que viene o sea somos imparables y pues qué más puedo decir muchísimas gracias por este espacio y maestro cuadros gracias por la fundación gracias por la oportunidad que hoy me está dando abrir esta brecha para todos para todos nosotros oye la importancia de la educación en todos los ámbitos en cualquier ramo en cualquier sector de la sociedad pues bueno es vital porque hasta para cambiar tu estilo de vida cuando de repente no tenemos esas oportunidades como nos platicaba Megan o cuando se nos ha dificultado y ahorita con estas certificaciones o con el poder titularnos nos abre una ventanita más para poder tener las oportunidades de recursos económicos también en la vida y como dice no solamente te vas a ir a un salón si a lo mejor te vas a ir a un salón pero vas a ser una persona capacitada certificada que va a demostrar con sus estudios o con su preparación lo que ha trabajado lo que ha hecho igual nos decía aquí la compañera Mariana no es que de la noche a la mañana digas voy a hacer largo voy a hacer esto sino al final de cuentas te vas a preparar y todo lleva tener un conocimiento y que más que tener un conocimiento aquí avalado y prepararnos con educación y también porque no enseñarle a la sociedad que son y que somos personas preparadas y que podemos formar parte de una sociedad tal cual como cualquiera fíjate Toto que yo quisiera agregar que hemos sido en este país líderes de la estigmatización ¿no? estigmatizamos terriblemente una palabra ahorita decía el profesor algo muy cierto para no ser estilistas para no ser maquillistas pero no demeritamos el contexto de serlo que quede muy claro eso que luego se interpreta mal es que nos estigmatizan o sea es diversidad ah bueno cortas cabello maquillas esas son carreras unas grandes carreras profesionales donde hay muchos personas heterosexuales que no son gays hay mujeres y hombres que no son gays y que hacen un trabajo eminente pero también hay abogados gays que no justamente porque sean gays no dejan de ser buenos abogados o buenos médicos o buenos artesanos aquí el tema y lo seguiré diciendo Toto siempre como presidente de Fundación Cuadros y Rostros el tema es el respeto el incluirnos el unido somos más fuertes lo que tenemos como reflejo adaptamos y adoptamos muchas imágenes extranjeras de unidad de crecimiento de programas nos vamos a las redes y entonces todo adaptamos y todo adoptamos pero somos incapaces a veces de buscar nuestra solidaridad una solidaridad que llega cuando hay un terremoto cuando hay una tragedia todo mundo sale y se quita la camiseta porque somos mexicanos y no nos importa ahí la diversidad no nos importa la educación el color la raza todo el contexto de géneros damos el corazón que a los mexicanos que es lo que mejor nos sale es dar damos y queremos y nos quitamos la camiseta inmediatamente rotomamos nuestras vidas inmediatamente existe no me gusta por esto no es una estigmatización no de diversidad es de colores de idiomas de posiciones sociales de carreras yo creo que lo más importante en esta cumbre es no la cumbre gay no la cumbre de colores no la cumbre de las compañeras trans diferentes a las mujeres cisgénero no somos seres humanos y como seres humanos mientras no hay una cultura de paz de inclusión de diversidad hagamos esto sigamos haciendo esto desde las diferentes trincheras que representan cada uno unidad esa es la única llave que ha representado el proyecto y el trabajo ahorita son 5 años 300 compañeros retratados es una cosa maravillosa la gama la museografía ya se va a reforma la museografía de rostros ya se va al metro y es importante para que la gente camine y vea ah esta es la diferencia entre una muse mamá mira la drag hace esto y el de comunicación hace esto el activista es muy diferente al profesionista pero de esa gama te vas a dar cuenta que así es el mundo porque así es el tema con las mujeres las mujeres dejaron de ser amas de casa Toto esposas y mamás y se convirtieron en abogadas pero siempre habían existido solo que hoy son jefas madres de familia entonces no quitemos el dedo del renglón este trabajo es arduo la cumbre nos da una ventana hay mucho por hacer pero seguimos de pie y seguimos caminando y te agradezco inmensamente que nos des la oportunidad ante camezco televisión y tu maravilloso programa tan inclusivo de seguir hablando que no solo somos plumas no solo es la show no solo es el show la noche el drag queen hoy cada vez más los programas de televisión las telenovelas y las series nos dejan ver claramente que el papel LGBT TTIQMAS existe y seguirá existiendo como las más diversidades que vengan a este mundo Toto pues yo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy a todos y que bueno desde su trinchera como dicen cada quien esté trabajando por defender por apoyar y por resaltar lo positivo de la diversidad y bueno felicidades por esta cumbre de la diversidad y por estos 44 años 44 rostros yo soy Toto Camacho y continuamos con más de tus pasos gracias chicos gracias